Buscan regular comercio electrónico de apps chinas, la nueva mesa directiva de OpenAI y usan Tinder en Colombia para combatir al crimen. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 9 de marzo de 2024. OpenAI anunció a los miembros de su nueva mesa directiva, entre los que se encuentran su CEO Sam Allman. Otros miembros incluyen a Sudesmon Hellman, Nicole Seligman y Fiji Simo, quienes vienen de las fundaciones Billy Melinda Gates, Sony o Instacart respectivamente. Estos nombramientos vienen después de varias críticas sobre la falta de representación en esta sección, lo cual se podría reflejar en sesgos en el desarrollo de inteligencia artificial. Nikon anunció la adquisición del fabricante de cámaras digitales de cine Red, el cual será una subsidiaria dentro de Nikon, quien buscará expandir su mercado. La empresa espera poder aprovechar el conocimiento de Red en cámaras, incluyendo la tecnología única de compresión de imagen y el manejo de color, para lograr dicha expansión. Red fue fundada en 2005 y cuenta con cerca de 220 empleados. En Europa se espera la implementación de la ley de mercados digitales, la cual busca regular a las grandes empresas de tecnología como Alphabet, ByteDance o Apple, buscando una competencia más pareja en el sector, impulsando la innovación en todos los mercados. Entre otras cosas, dicha ley exige que servicios predominantes como WhatsApp y Messenger sean interoperables con otras plataformas de mensajería de terceros, a lo cual Meta ha dado detalles sobre el funcionamiento mantenimiento de cifrado de extremo a extremo y solicitando a otros proveedores usar el protocolo Signal de WhatsApp para dicho cifrado, aunque está abierto a opciones de estándares similares. Match, la compañía que opera plataformas como Tinder, acordó a entrenar a la policía de Colombia para usar el portal de reporte de crímenes de su aplicación. Esto viene después de que se reportó un incremento del 40% en muertes violentas de turistas extranjeros, incluyendo a 17 ciudadanos estadounidenses y muchos de estos casos fueron relacionados con el uso de aplicaciones de citas. Match envió delegados a Colombia para colaborar con la embajada estadounidense, el FBI y autoridades locales el 29 de febrero para así ofrecer entrenamiento y colaboración para la resolución de estos crímenes. Pasamos a la noticia más importante del día y es que ¿qué efectos está teniendo la oferta de tiendas digitales chinas en el comercio electrónico? Pues bueno, en México distintos organismos como la Coparmex, Concamín o Concanaco han buscado hablar con el secretario de Hacienda y Crédito Público para buscar regulación en las importaciones de tiendas asiáticas que no pagan el mismo tipo de aranceles, ya que esto provoca una competencia desleal. Tiendas como Temu, AliExpress o Chain aprovechan un registro dentro del régimen simplificado de importación de Minimis, en donde las mercancías están exentas de impuestos y derechos, y dichas mercancías originalmente entraban como muestras comerciales o entre particulares, facilitando su movimiento, lo cual pues no va en línea con las cantidades de mercancías movidas por estas grandes tiendas. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo recuerda que puedes echarme la mano con unos pesitos en patreon.com diagonal noticias de tecnología y apoyarme para continuar con este proyecto, como ya lo hacen Arturo y Matthew J. Stevens. Por cierto, también me puedes dejar una calificación en tu plataforma de podcast, como lo hizo Nena CH. Gracias por cierto por tus comentarios y todos esos ya los tenemos en cuenta para, bueno, espero que te gusten más estos futuros programas. El alza de tiendas digitales es algo que afecta al comercio en distintos sectores. Entre algunas de las víctimas registradas, al menos en México, estaban tiendas como, no sé si ustedes recuerden, pero Best Buy funcionaba en México. Y honestamente, bueno, llegó, se presentó como muy platillo y al final se llegó a convertir como la tienda muestra para que fueras a ver y probar ahí en el terreno real lo que tú eventualmente ibas a comprar en Amazon para que te llegara directo a tu casita. Pero bueno, en el terreno internacional tenemos tres grandes tiendas, no son las únicas, desde luego, AliExpress, Temu y Shane. Y han sido fuertes contendientes no solo contra las tiendas minoristas, sino contra mercados digitales importantes. Si vieron el Super Bowl en Estados Unidos, para los que nos están viendo desde ese, desde nuestro vecino país del norte, recordarán que, por ejemplo, la presencia de Temu durante los comerciales fue impresionante. O sea, fueron quienes más le invirtieron y por mucho se llevaron de calle a Amazon en este sector, en la publicidad presentada por allá. Pero bueno, ¿qué impacto tiene la presencia de dichos mercados digitales en ti, en mí, como consumidores que somos? Eso va a depender desde el costo de los productos que estamos adquiriendo, también en la calidad del producto que estamos adquiriendo. Y desde luego, con las regulaciones que van a estar establecidas o las que tenemos en este momento. La capacidad de producción de artículos provenientes, principalmente de China, es mayor a la de la mayoría de los productores locales. En México, en este caso, en Colombia, para los amigos que nos están escuchando desde allá, en Argentina, en España y desde luego también en Estados Unidos. Y bueno, hay muchas empresas que prefieren tercializar y contratar a otros productores dentro del mismo China. O sea, la mayoría de los dispositivos electrónicos vienen incluso ensamblados desde allá. De la ropa tampoco hablemos, pero bueno. O en la India, que es quien actualmente está ofreciendo incluso mejores cifras, pero bueno, todo se está encargando a otros países, ¿no? Cabe destacar que esto no es nuevo y yo les voy a platicar una anécdota a nivel personal. Porque, por ejemplo, en mi familia, mi mamá, mi hermana, mi papá antes tenían zapaterías y estábamos establecidos en la ciudad de San Juan de los Lagos, en Jalisco. Y yo me acuerdo que todos los sábados íbamos por mercancía para surtirnos a León, Guanajuato, la capital del calzado, no únicamente en México, sino en todo el mundo, para surtirnos de material. Íbamos con las distribuidoras mayoristas para después vender en nuestra tienda minorista en San Juan de los Lagos. Y hubo una explosión que recuerdo que nos tocó por ahí en los noventas, en el cual había mucho zapato de importación. ¿Qué zapato gringo? ¿Qué zapato chino? Precisamente eso es lo que vamos a ver enfocado acá. Y era el zapato de moda, de novedad, es bastante barato. Eran los diseños que muchas personas querían porque, oh, mira, qué bonita variedad. Y eran zapatos desechables. Entonces era curioso porque a nosotros, como vendedores locales minoristas, nos beneficiaba porque había quienes se compraban los zapatos que sabían que no les iban a durar más de 15 días. Eran zapatos desechables de mala calidad. Y después regresaban y pues nosotros íbamos a veces hasta dos veces por semana a surtir mercancía. Y pues obviamente había mucho flujo económico gracias a esto. Es curioso porque lo que les estoy platicando ahorita en relación con el zapato, con algo que lo vi hace que fueron 30 años más o menos, es curioso porque es algo que pasa con las tiendas de Shane, con la ropa que se compra ahí, que la mayoría de los casos es desechable. Y así lo vemos en distintos lugares. Productos electrónicos, distintos productos que a final de cuentas son más baratos y como consumidor buscas el mejor precio, pero no necesariamente te ofrecen una mayor calidad. Y esto es algo que va en detrimento concretamente de la industria local. Y por ejemplo, en el caso de León, eventualmente hubo una penalización. Estaban ahí precisamente buscando quienes estaban importando este tipo de calzado para confiscarlo, para evitar el flujo. Después hubo otras cosas con las botas de pieles exóticas, pero luego les platicaré de esos otros casos después. Y eventualmente hubo una cosa muy interesante, porque lo que ocurrió es que sí se impidió la llegada de calzado de otros países, de China principalmente. Pero curiosamente se establecieron acuerdos en los cuales empresas locales pues le compraban las suelas que se hacían en China. Obviamente tenía que haber otros rangos en controles de calidad para implementarlas con el ensamble de producto de calzado, en este caso dentro de León, Guanajuato, para después ofrecer. De esta manera lograron abaratar sus costos. Obviamente no iba a ser tan barato como un producto completamente chino, pero tampoco iba a tener los problemas de diseño o los problemas de manufactura o el problema de que era un producto completamente desechable como ocurría precisamente con mucho de este calzado chino. Entonces es interesante porque llegamos a tener un híbrido en el cual se beneficiaron algunos sectores. Ahora bien, regresando a la nota, lo que se busca es el replanteamiento de regulaciones e importaciones de las tiendas chinas y esto a mí me hace mucho sentido. Especialmente cuando ves que han cambiado su presencia dentro del mercado. Ya no es un importador minorista que de repente tú eras el único que sabía que podía encargar figuras de los caballeros del Zodíaco en AliExpress y que te llegaban a veces hasta 2 mil pesos más baratos que en cualquier otra tienda. Ese es un mercado muy específico y no me pregunten por qué sé de eso. Algún día les mostraré mis figuras de los caballeros del Zodíaco. Pero la cuestión es que cuando están teniendo una mayor presencia pues ya no son los vendedores minoristas y pues es algo que se debe regular. Y curiosamente tiene vasos comunicantes con lo que se está haciendo con la ley de mercados digitales en Europa, aunque ya se están enfocando en las plataformas. Bueno, esta también es una plataforma digital de ventas, pero se busca que haya un piso más parejo para que se promueva un mejor grado de competencia. ¿No es esta una medida que llega tarde ante la falta de capacidad de las empresas locales para competir con empresas de todo el mundo? Pues de entrada, la pregunta es ¿en realidad pueden competir para abaratar sus costos y que de esta manera ofrezcan algo al consumidor que tal vez no encontraban en la producción local pero que encuentran en el extranjero? Si la venta hecha en algunas tiendas chinas está con un régimen en donde éstas no pagan el mismo tipo de impuestos que las tiendas locales esto debería de actualizarse. El costo de esto desde luego no va a afectar al productor o al importador, sino adivinen a quién a ti amiguito, a mí, nos va a afectar como los consumidores y somos los que vamos a pagar por esas penalizaciones. Las propuestas que se han hecho supuestamente basados precisamente en esta nota recuerden que en las notas del episodio van a encontrar la información escrita precisamente para el economista por Marielena Vega es interesante y ojo porque es nada más una propuesta esto no es algo que está aprobado es algo que se tiene que revisar y vamos a ver qué tal avanza pero dicha propuesta incluye puntos como el reducir la ventaja de costos de los productos ordenados por apps contra la importación tradicional y otra de las medidas que también están sugiriendo es establecer tasas globales aplicadas a las importaciones hechas por empresas de paquetería ahí es donde de repente empezamos a ver como que te estás tratando de meter en otros sectores pero claro es que los chinos tienen tal vez un establecimiento más como favoritos con otros distribuidores, no sé, con DHL, Stafeta estoy inventando los nombres y como que ahí estás tratando de meterte a otro sector que no necesariamente va a afectarte a ti como productor o pues bueno, ahí sí deberías de buscar tal vez otras negociaciones, otros medios de distribución pero bueno, yo que sé de esas cosas yo solo reporto las noticias de tecnología finalmente pues vamos a tener que ver si estas medidas logran avanzar y qué tipo de regulación se logra imponer a nivel legal el consumidor tiende a buscar el mejor precio y la oferta de tiendas digitales extranjeras viene a suplir desde a quienes buscan los bajos costos hasta sectores de coleccionistas que buscan elementos especializados y no son ofrecidos por tiendas locales o dichas tiendas al tener que pagar al personal que hace el almacenamiento, el manejo o incluso la venta en tiendas físicas o incluso los mismos impuestos que se les establecen a ellos como comerciantes locales pues ellos incurren en gastos que no son cubiertos por la competencia extranjera para una revisión más a detalle en inglés visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés y si quieres revisar sobre otras medidas de regulación digital pero ahora sobre los influencers pues revisa nuestro episodio 329 en donde encontrarás más información eso es todo por hoy gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa deseo que tengas un increíble fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!